¡Qué gozas! Lleva a Bacaché al Jim, siéntense por favor hermanos, su servidor, quien le habla a Roe, doctor Javier Palacio Celorio, pastor de la congregación Kejilán, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Esta es la segunda parte del tema que estoy compartiendo con ustedes sobre drogadicción. Y es que ciertamente este tema es importante, valga la redundancia, porque hay muchos nuevos ají, muchos nuevos hermanos, que ya conocieron de Yashua, su bendita Torah, ya empezaron a guardar el Shabbat, las fiestas. Entonces, sin embargo, vienen del mundo y de la concupiscencia. Y hay muchos hermanos, no digo que todos a nivel mundial, pero sí muchos, y sí son muchos, que tienen algún problema de adicción. Entonces, no son más que trampas satánicas y ahora lo vamos a ver. Ahora, me voy a ir un poquito ligerito, voy a tomar por puntos, digamos. Como punto número uno, el día de hoy, amados. Un problema que es básico, digamos, que es fundamental, es decir, ya existente, es cuando alguien prolonga el uso de un medicamento prescrito por un médico y prolonga su uso cuando la prescripción médica ya terminó, como el caso que decía yo ayer de este joven, pero ese es un caso entre miles, de que él necesitaba un analgésico fuerte por sus problemas de fracturas, se termina el tratamiento, ya llega un término, pero el paciente, como estaba angustiado, cuando tenía una depresión enmascarada, o aunque no fuera una depresión enmascarada, sintió bien con el medicamento. Entonces, aún terminando ya la prescripción médica, la persona busca, a escondidas, seguir la continuación de esa medicina. Pero realmente ya no es una medicina, ya no va a ser un medicamento, va a ser una droga, porque él lo va a utilizar como tal. Como punto número dos, entonces el punto número uno es que muchas veces el paciente prolonga, prolonga, sin que ya no lo necesite. Y en lugar de ser franco y hablar con su médico y decir, bueno, yo tengo esto y esto y esto, ¿puede ayudarme? Pero lo que decíamos ayer, amados, la mejor ayuda está en la bendita palabra del Eterno. Bueno, tú y yo acabamos de exaltar, amados ajín que están acá, y tú, mi amado A, que estás conectado a través de internet, acabamos de exaltar al Eterno. Bueno, esto nosotros no lo utilizamos como terapia, nosotros lo utilizamos para exaltar el nombre grande de Yahweh, de Yahshua HaMashiach. Pero ciertamente, al estar felices, al estar gozosos más bien, gozosos, porque son frutos del Baja Codes, y estar exaltando al Eterno, se liberan unas sustancias que ya he mencionado acá en otras ocasiones, que se llaman endorfinas. Las endorfinas son analgésicos, naturales, y las endorfinas hacen que nos sintamos bien. Y no es psicológico, simplemente es que estamos exaltando a la vaca dos, y estamos gozosos, se liberan esas sustancias, y por eso nos sentimos bien. Pío, 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 se oyen los pagaritos. Nos sentimos bien. Loli Shon, no te duermas. Aleluya. Entonces nos sentimos bien porque se liberan las endorfinas, amén. Punto número dos. Ahora, miren, mucha gente está siendo tocada, y vuelvo a repetir esto de ayer, por el Ruaja Codes, en estos últimos tiempos, para salir de esa trampa satánica. Entonces, como muchas personas están siendo tocadas por el Ruaja Codes, nuestra obligación es hablarles. Nuestra obligación es hablarles. Nuestra obligación es ministrarles. Ministrarles liberación. Haga o no haga calor. Haga o no haga frío. Estemos cansados. Estemos con sed. Estemos malpasados. De alimentos. De sueño. Los que tenemos un llamado auténtico para la gloria del Eterno, lo digo, servimos así a nuestro Elohim. Yashua HaMashiach. Porque vemos el hambre y la sed de las personas, de los nuevos ajim, y nosotros no podemos decir, bueno, no, vuelve después. Ahora no. Claro que tenemos que tomar nuestro tiempo para descansar, pero es un desierto. Ahora, voy a llegar a algo ya importante también, no porque lo demás no sea importante, pero esto es de mucho peso. Miren, la mayoría de jóvenes no están llegando a ser dependientes de una droga por sí solos, no. La mayoría de jóvenes están llegando a la droga por medio de un ritual satánico. Y ese es el problema. Si una persona busca un cigarro de marihuana, una dosis de cocaína por sí sola, es grave el problema, pero no tendrá tanto problema para salir rápido de eso. Pero el problema es que de mil jóvenes, 999 están llegando a esas drogas por un ritual satánico. Y es ahí donde el diablo gana ventaja porque tiene, en ese momento para ellos, las de ganar. Entonces, si una persona se inicia por sí sola, sí hay problema, pero no hay tanto problema como si se inicia por un ritual satánico. Y esa es la mayoría ahora. Ellos, los jóvenes, anteriormente ignoraban muchas cosas y los engañaban con un ritual satánico disfrazado. Pero ahora ya no. La mayoría de las personas saben a lo que van. Y dicen, te vamos a iniciar en esto, ¿quieres? Pero tu Dios va a ser fulano. Así ya. Y entonces, llega la gente sabedora de que va a ser pactada. Y lo peor es que tiene libre albedrío, podría decir que no, pero no dicen que no, dicen que sí. Ese es el problema. Entonces, el adversario lo que les da a entender por medio de sus súbditos, es que van a tener placer y poderes, van a tener poderes interiores despertados, cosas de la nueva era. Pero todo eso no es cierto. Los poderes internos no van a ser la hojma del ruajaco, es lógico. Van a ser demonios que se van a despertar con el uso de la droga. De por sí ya los tiene. Pero los demonios son mentirosos. Satán es padre de la mentira. Ya su jamás se le reprende. Y lo que va a hacer es darle a entender a la gente que un poder interno que tenía oculto desde hace mucho tiempo, ya le despertó, pero despertó un demonio. Ahora vemos gente que mueve objetos con la mente, pero después quiero platicar de eso en otro tema. Y nosotros reprendiendo todo poder del mal en el hombre grande, Yahshu HaMashiach, sujetando todos los hombres fuertes en el hombre grande, Yahshu HaMashiach. ¡Aleluya! Estás despierto. Mira que es una lucha todo el tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Te duermes tantito y el demonio gana ventaja? Y atamos todo poder del mal en el hombre grande, Yahshu HaMashiach. Y lo echamos fuera. Tsepo Sheidin, Lola Tzor, Tirgakusa, Mepo, Beshenadol, Yahshu HaMashiach. Así que estas personas entonces están llegando voluntariamente ya a un ritual satánico. Entonces, he conocido gente que fueron, fíjense muy bien lo que les voy a administrar, porque esto lo he vivido, lo he tratado con mucha gente. He conversado con mucha gente que fueron organizadores de estos eventos y también con los simples simpatizantes de estos eventos, pero todos quedan pactados. ¿Cuál es la característica de estos tipos, de estas personas? Como número uno, inciso A, como quieras, ponerle amado, son tipos inteligentísimos, son muy inteligentes, no tienen sabiduría, eso es otra cosa, la sabiduría es el temor a Yahweh, la inteligencia la puede tener cualquiera. Son tipos muy inteligentes, como inciso B, son muy escurridizos, o sea, se saben posicionar bien y rápido con los que tienen dinero. Eso lo he visto, nadie me lo ha contado. Yo he administrado gente así. Entonces, esos tipos que son inteligentes, más no sabios, son escurridizos, decía yo, vuelvo a repetir las ideas para que se te quede grabado, amado, y saben cómo posicionarse bien y rápido con las gentes que tienen dinero, es decir, con las esferas de las clases sociales altas, entre comillas. Ahora, ¿qué les interesa a ellos? Bueno, obtener poder económico para poder mover sus plazas, pero después, escucha bien lo que voy a decir, acaban suicidándose por haber caído en una maldición satánica irrevocable. Y esto es igual a lo que está en Romanos 1.28, que son las mentes reprobadas. Porque como ellos no tomaron en cuenta, dice la palabra, como ellos no tomaron en cuenta a Elohim, Elohim los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, en el estado de atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, llenos de males, injuriosos, irrespetuosos con los padres, llenos de maldad, etc. Eso dice Romanos 1.28 en adelante. La mamá de los jóvenes así, generalmente son personas ambivalentes, es decir, que tienen trastorno bipolar. Entonces, por un lado, la mamá de un joven, voy a poner un ejemplo. Conocí un joven, aquí está el joven, un ejemplo. Este joven hacía rituales satánicos, llevando a la gente para las drogas a escondidas. La gente no lo sabía. Esto nadie me lo contó, no lo leía en ningún libro. No, 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 yo ministré a este joven. Entonces, él quiso venir a los pies de Yahshua. Escuchaste bien, quiso venir a los pies de Yahshua. Pero este joven, él vivía en los Estados Unidos, él viajó para acá, lo conocí, lo ministré. Vino a esta Kehila, en un inicio, solamente, pero no vino a ningún servicio como tal, así ya. Sino vino y lo tuve que ministrar. En aquel entonces todavía no tirábamos estos muros. Yo lo tuve que ministrar en uno de estos, eran salones grandes, por así decirlo, donde están ahora las Agayot. Este muchacho, entonces, hacía una invitación en inglés. Para mucha gente que sabía inglés y para muchos latinos que no sabían inglés, invocando al diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, al revés. O sea, los jóvenes no se daban cuenta lo que los estaba invitando. Pero él había hecho un pacto satánico para llevar a la gente a la droga. Los muchachos, vuelvo a repetir, no lo sabían. Y entonces, él decía que su amigo iba a ser el adversario cada día más, mientras más almas llevara a sus pies por medio de la droga. Eran encuentros homosexuales, eran encuentros bisexuales, era droga, era todo tipo de perversidad. Ahora, él era una persona muy inteligente, él tenía trastorno bipolar, no voy a decir jamás el nombre. Él supo posicionarse con gente de mucho dinero. Esos rituales satánicos los llevó a cabo durante algún buen tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando él viaja acá a México, se entera de un servidor, me busca para pedir ayuda, pero allá era demasiado tarde, porque ya había caído en una mente reprobada. Y él no lo sabía. Ese es el problema de la gente, que cree que es salva. Y sin embargo, ya desde los Shamaín se dictó una sentencia que es una mente reprobada. Ahora, esto nos tiene que alertar, amados, porque la guerra está muy fuerte en lo espiritual, y el enemigo está ganando ventaja. Nosotros como mexijín, como mesiánicos, debemos de trabajar más rápido que el diablo. ¡Aleluya! Entonces, la mamá de este muchacho, por no decirte de varios muchachos que he ministrado, pero en sí la mamá de este muchacho, era, decía yo, ambivalente, también tenía trastorno bipolar, o tiene, porque ella vive. Ella era posesiva y rechazante. Las mamás de estos jóvenes son la raíz del problema. No digo que todo el problema. Posesiva y rechazante. La persona de la que te estoy hablando, amado, esta tarde, que son muchas personas las que he tratado, pero estoy hablando de alguien en especial, la persona vivía en el yo, y en el super yo. Para los que estudiaron psicología, recuerda, no viene esa clase de psicología barata, pero hay cosas en la psicología que son rescatables. El yo, el super yo, el decir yo esto, yo el otro, yo hago esto, yo esto, yo, y el super yo. Cuando siente la persona que nadie la merece, que es el plus ultra, que nadie puede hacer las cosas si no está él, etc., etc. Un perfeccionista de primera, pero en un ego tremendo, en un orgullo tremendo. Ahora, la mamá le aconseja, en este caso, dejar la droga. Deja la adicción a la cocaína. Deja la adicción. Pero, por otro lado, como es posesiva, rechazante, etc., y tiene trastorno bipolar, por otro lado, le consigue la droga a escondidas a su hijo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, le quita la droga, le dice, no, no a la droga, no, te hace daño. Ahora, cuando ve que el muchacho empieza a sufrir por el síndrome de abstinencia, en lugar de atenderlo médicamente, bueno, porque no conocen a Yashua, a Mashiach, lo que hace es conseguirle la droga a escondidas para que su nene no siga sufriendo. Entonces, el problema es la madre. Las madres alcahuetas, volvemos a lo mismo. Aquí en México decimos así a una mamá que consiente en todo a su hijo. Eso es muy común aquí en México, pero no nada más aquí en México, por lo que voy viendo en muchísimos países. Ahora, le quita la droga, cae en abstinencia, le consigue la droga a escondidas a su hijo. Bueno, este muchacho, cuando quiso romper maldiciones satánicas, ya era demasiado tarde. Ya tenía un trastorno bipolar mucho, mucho, muy acentuado. Veía demonios por todos lados, veía apariciones, lógico, sentía la presencia de demonios por todos lados. Vendía lo que no era Adel para conseguir la cocaína. Hacía esto, hacía el otro, etcétera, etcétera, etcétera. El clásico que se va a meter a los gimnasios para hacer muchos músculos y ser super visto. Volvemos al super yo. Y ahí va lo triste del asunto, porque yo quise ayudarle lo más que pude. Pero él no quiso nada. Acabó ahorcándose. Yo llegué a estimar a este muchacho porque yo quise ayudarlo de corazón, pero él no se dejó. Y entonces el Eterno lo entregó a una mente reprobada. Los pactos que él hizo fueron fuertes porque él firmó con su propia sangre que iba a llevar a mucha gente al adversario por medio de las drogas. Entonces fue un pacto de sangre con Hazatán. Y a su jamás ya le reprenda. Y ya no hubo forma de zafarro. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque yo sé que ahorita va a haber un revoloteo. Pongan mucha atención. Por eso es tan importante. Siempre la administración de liberación rompo todo pacto, todo hechizo, todo pacto de sangre, todo pacto de saliva, hasta la cuarta generación. Rompo todo pacto de masonería que hayan hecho conmigo de franco-masonería hasta la cuarta generación, etc. Porque si se va acumulando ira, el Eterno lo que hace es voltear a la persona y la entrega a Hazatán para que se pierda. Eso está en la Tanaj. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Elohim, Elohim los entrega a una mente reprobada. Romanos 1.28 Y como ellos no quisieron la verdad, el Eterno, no el Diablo, el Eterno los entrega a Hazatán para que se pierda. Eso es bastante grave. Entonces, si tú fuiste motivo de una invitación a drogas, a lo mejor tú piensas que fue una fiesta light, donde el que te invitó o los que te invitaron no eran malos, simplemente eran drogadictos, no amado. Abre los ojos. Que Yahshua Hamashia te abra los ojos. Puede ser que estés en un pacto satánico y tú no lo sabes. Y tú piensas que te invitaron a esa casa bonita, con alberca, etcétera, etcétera, y que te ofrecieron un cigarro de marihuana o una dosis de cocaína o te inyectaron heroína, y piensas que nada más fue así porque así, pero no. Puede ser que no. Vamos, lo más probable es que no. Sino que no fue una invitación buena, vamos, al light. Te doy esta dosis de cocaína, drogate. Vas a sentir bonito, te vas a sentir bien, te vas a sentir relajado. Vas a tener poder interior. Puede ser. Puede. Pero es muy probable, por lo que todo lo que yo estoy viendo, que estés involucrado en un pacto satánico y tú no lo sabes. Y por eso tienes el carácter irreeditable que tienes, y por eso tienes depresión, y por eso tienes trastorno obsesivo compulsivo, y por eso has ido al psiquiatra, al psicólogo, y por eso has acudido a consejeros de aquí y de allá, y no has obtenido respuesta, porque la respuesta la vas a obtener solamente en Yahshua Mashiach. Ese es el problema. ¿Quién está atento hoy? El problema no es que te hayan invitado a una fiesta. El problema es que te pactaron y tú no te diste cuenta. Y puedes estar en un problema grave, y hoy rompemos eso en el hombre grande Yahshua Mashiach. Por eso era tan importante que te conectaras a Aj, y que tú estuvieras acá también, amado a Aj, amada a Jod. Ahora, en la gran mayoría de los casos, por ejemplo, en el caso de este joven que te platiqué, que cómo acabó, y me da tristeza contarlo, pero no depresión, en el caso de este joven, no existía una imagen paterna buena. El padre era un patán, lo pateaba al muchacho. Por eso te digo que llegan los jóvenes, como decía yo ayer, valga la honrancia, que llegan por la hipocresía de los padres a la droga. Mira, los hijos son como plastilina, perdóname la expresión, nos lo entrega el Eterno así, y nosotros los vamos moldeando, como papá. Y nosotros sabemos si hacemos un ángel o un diablo. No nos hagamos. Los hijos son reflejo de los padres. Los hijos son reflejo de los padres. Y te aconsejo nuevamente escuchar los audios de cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. El enemigo es mentiroso. Él va ganando ventaja. No permitas que gane más ventaja en tu vida de lo que ya ganó. Ahora se acaba eso. Y entonces tú hacia adelante y el diablo hacia atrás. En el nombre grande de Yahshua Mashiach. ¡Aleluya! Entonces la imagen paterna no era una imagen buena, no era una imagen fuerte como papá, no era una imagen consistente como papá. Y volvemos a los espíritus de Jezabel. Y escucha los tres audios de espíritus de Jezabel y vas a ver ahí como la que lleva los pantalones es la mujer, la que da el sustento es la mujer. Y entonces como no hay una imagen paterna, fuerte, buena, el joven cae en droga, sea joven, masculino o muchachita. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de personas que pactaron a la gente? Bueno, ellos como pacientes, ahorita voy a hablar un poco como médico, pero mesiánico, el paciente se va frustrando porque sus demandas aumentan. Sus demandas aumentan, fíjense muy bien, ¿sí me están escuchando? Aumentan sus necesidades de droga. Ya lo ministraba yo ayer sobre la tolerancia. ¿Se acuerdan? El paciente ya no le hace la dosis que él tomaba o que él inhalaba. No, necesita más, necesita más, necesita más, necesita más, se vuelve un círculo vicioso. Entonces se aumentan las demandas físicas. Pero también el adversario va aumentando sus demandas, amado. Y es ahí el paciente, quiero que entiendan bien, que te despiertes tantito hoy, el paciente no sabe que el que le está exigiendo más droga no es su cuerpo, sino Satanás. Y a Shogamashia le reprenda. Porque lo que pretende el adversario es matarlo y llevárselo al infierno. Es decir, que esto es más grave, es más grave, más profundo que sentarse en un escritorio de médico y escuchar, fíjese que soy adicto a eso. Bueno, pues toma magnesio, como lo explicaba yo ayer. Y es real. Pero dije que hoy iba yo a hablar cosas más profundas. Y lo estoy haciendo. Es más allá de prescribirle magnesio y decir, tómate vitamina B y se acabó y etc. No. Hay que romper una maldición o maldiciones tremendas, pactos satánicos tremendos. Porque él y sus hijos, o sea, la persona que se pactó o a las que pactó, ya quedaron pactadas también sus hijos. Recuerda que las maldiciones van hasta la cuarta generación. Entonces, la necesidad de droga no va a ser tanto física. Porque en el contorno espiritual son Sheidim, demonios, los que están actuando sobre estas personas. Y ellos, y ellos, les van a exigir más droga. Que se droguen más. Para matarlos. ¿Quién entendió? ¿Te das cuenta que es más grave el problema? No es físico nada más. Es un contexto espiritual muy fuerte. Ahora, como son personas que tienen trastorno bipolar, al menos las que están llevando a la gente a drogarse, son personas que cuando están en la etapa de, no de euforia, sino de depresión, no luchan por sus propios objetivos, no se esfuerzan por ellos, se abandonan, no se bañan, no se limpian, etc. Están deshaciados. Y cuando están en la etapa deprimida, buscan más la droga. Porque lo que quieren ellos es euforia, o sea, sentirse bien. Quieren sentir placer. No me refiero al sexual nada más. Me refiero a sentirse bien. Pero todo es una trampa satánica, amados. Todo es una trampa satánica. Ahora, al drogarse, no solamente los que llevan a la gente a las drogas, valer redundancia, sino los mismos que se drogan, piensan que son más eficientes en su capacidad de X o Z, si están drogados, que si no están drogados. Pongan mucha atención lo que voy a decir, amados, porque esto tiene un contexto muy profundo. Las personas, por ejemplo, que toman antidepresivos, que ya se acostumbraron a esa droga, porque no deja de ser una droga. Menor, pero droga. De una u otra manera, ya te decía yo, cuando hablé sobre los antidepresivos, valer redundancia, cuando hablé sobre el tema de la depresión, van a causar visión borrosa, van a causar muchos problemas, más resequedad de boca, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es calidad de vida. Bueno, pero la cuestión es esto, ellos piensan que van a ser más capaces de desarrollar su trabajo, si están drogados, que si no lo están. Te voy a poner un ejemplo. Conozco médicos, y no voy a decir nombre, que se drogan para operar. Porque ellos sienten, por el engaño de Hasatán, que son más eficientes para operar, porque están más ágiles, si están drogados, que si no lo están. ¿Te imaginas en manos de quienes estamos? No digo todos los médicos, no dije todos los médicos. Secretarias que tienen que hacer mucho trabajo en computadora y rápido, y que toman algún medicamento para la depresión, o inclusive droga, cocaína, vamos. Yo soy más eficiente, mucho más eficiente, doctor Palacios, si yo antes inhalé cocaína, yo saco mi trabajo más rápido. Ya lo ministraba yo ayer, que los indígenas incas, mastican hojas de coca, y eso les da mucha fuerza. Pero todo eso es pasajero, y trae un daño tremendo, irreversible muchas veces. El engaño del enemigo, por eso dije que son inteligentes, más no sabios, sabios es temer al eterno. Aleluya. Ellos piensan que drogando se van a ser más eficientes, pero es un engaño de Hasatán. Mira, por ejemplo, he tratado gente que llega y me dice, yo soy más eficiente, si, inhalo cocaína. Bueno, vamos a hacer una cosa, yo te propongo, que creas en mi Elohim, mi Elohim es Yashua HaMashiach, que guardes el Shabbat, que guardes la santidad, que guardes las fiestas, que te quites todo pecado, música mundana, etcétera, todo lo mundano. Te ayudo, médicamente, te quitas la droga, no te voy a cobrar, así les he dicho, no te voy a cobrar, te voy retirando rápido esa droga, te doy esto y esto y esto, magnesio, vitamina B, voy a estar orando en primer lugar por ti, vamos a hacer liberación y romper maldiciones de todo tipo, y vas a ver cómo, vas a ser más eficiente, con los dones del Raja Codis. El problema es que mucha gente no lo cree, y dice, no, yo no quiero eso, pero yo te voy a poner un ejemplo, y claro, y jamás digo nombres, aquí, en este local, ahorita, en esta Keilah, hay hombres y mujeres, que dejaron la droga, y ellos pensaban que eran más eficientes drogándose, y ahora son más eficientes, porque tienen la unción del Raja Codis. Exaltamos al Eterno. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadus! Así es, ellos pensaban que eran más eficientes, no, no eran más eficientes, ya se demostró que no. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, es que el mundo está al revés. Cuando Van Gogh empezó a pintar, él pintaba muy bonito. Después, el plomo de las pinturas, porque no se pintaba como ahora, el plomo que traían los tubos de pintura, realmente es una droga para el organismo. Y con ese plomo, ellos sin querer, en un principio sin querer, se drogaban. Y por eso, Van Gogh se cortó una oreja para regalarla a su novia. Si sabes la historia. ¿Alguien sabe la historia? Levante la mano. ¡Aleluya! Entonces, ahora, Pablo Picasso, Pablo Picasso, empezó a pintar, no voy a decir nombres de pinturas, pero algo muy, muy, muy detallado, muy bonito, y sobre eso hablé en el cosmos, todo antes tenía forma, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Todo antes tenía forma, etcétera, etcétera. Después, con el mismo plomo, Pablo Picasso fue sufriendo de delirios, de alucinaciones, de drogas, hasta que terminó haciendo cuadros como Garnica y demás. Donde hay un toro acá, una cabeza de toro, etcétera, sangre, etcétera. ¿Me doy a entender? Todo eso es por droga. Ahora, fíjate muy bien, ¿cómo eran ellos? Vamos, ellos no lo hicieron a propósito, drogarse. O al menos, eso sé. Se drogaban sin querer por el plomo que traían los tubos de pintura. ¿Vamos bien? ¿Cómo pintaban mejor? Antes o después de drogar. Antes, eran cuadros, no idolatro nada, no, pero eran cuadros bonitos. No voy a decir el nombre del pintor. Ahora, se le dijo a un pintor, pinta un gato, y sobre eso tengo las fotografías, pinta un gato, pintó un gato. Yo no soy muy afecto a los gatos, pero bueno, pintó un gato y lo pintó muy bonito. Bien y todo, detallado su nariz, su boca, todo el pelaje, todo. Muy bonito el gato. Este pintor cayó en una psicosis maníaco-depresiva. Y después, acabó prácticamente drogándose, después pintó el mismo gato pero ya era un gato horripilante. Algún día vamos a presentar las fotos acá. Al cabo de un año, se le pidió que pintara otra vez al mismo gato, o sea, basándose en el cuadro primero, primero. Y el gato era un gato prácticamente satánico. A los pocos meses se le invita que pinte el mismo gato y en el cuadro que él dijo que era el gato, no hay gato. No hay ningún gato. Entonces, solamente hay pincelazos. ¿Qué es lo que pasó? Él imaginaba que estaba ahí el gato, pero ya no había gato. Eso es locura, eso es demencia. cayó esquizofrénico. Entonces, si tú estudias el audio de esquizofrenia, vamos, ¿a qué llevan las drogas? ¿A ser una persona consciente, lúcida, eficaz? No. El dopaje en los deportes, lo único que les ha causado a los pesistas, a los que levantan pesas, es cáncer en el hígado. Porque eso crean los anabólicos a grandes dosis para que hagan músculo. Eso también es droga. Los que van a los gimnasios, tú pensabas que nada más iba a hablar de la cocaína, no, amado, hay cantidad de tipo de drogarse. Los que van a los gimnasios se convierten en super yo, por eso hay tantos espejos en los gimnasios para que todo el tiempo se estén idolatrando, empiezan a inyectarse anabólicos, 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 y muchos acaban con cáncer de hígado, que es donde ataca más el anabólico. Así es de que cualquier adicción, sea alcohol, sea tabaco, cocaína, marihuana, LSD, heroína, los mismos anabólicos y demás, van a causar muerte. Todo es un engaño de Hasatán. Ahora, fíjense muy bien, el agradable sentimiento, y si quieres ponerle así, agradable sentimiento de que todo va bien es lo que mantiene al drogadicto drogándose. Pero ese agradable sentimiento de que todo va bien es una farsa de Satanás. Yashogamashia le reprenda. Entonces, hace que el toxicómano se sienta satisfecho y dice, todo va bien, no hay ningún problema. Recuerda que vamos a romper maldiciones al terminar la administración sobre si tú fuiste a alguna fiesta y te dijeran, toma un cigarro de marihuana, pero tú no te diste cuenta que estaba una estrella de cinco picos con velas y con todo escondido y que hicieron un pacto satánico y te pactaron. Eso es lo que vamos a romper hoy en el nombre grande Yashogamashia. Aleluya. Entonces, el sentimiento agradable decía yo de que todo va bien, bueno, dicen, todo va bien, no hay ningún problema, no, no, todo va bien. Acuérdate del pintor del gato. Acuérdate del pintor del gato. Ahora, estas personas se van volviendo como tienen problemas ya psicóticos, van poniendo menos atención al trabajo y demás. Otros ya presentan letargia mental y física. Yo tuve un compañero en la preparatoria que era mucho, mucho, muy inteligente. No dije sabio. Recuerda, la sabiduría es el temor a Yahweh. Aleluya. Él era muy inteligente. Él tocaba guitarra y él tocaba, vamos, para los que conocemos algo de música, no quiero entrar a tema este, pero vamos, él tocaba la clásica guitarra española. Mucho, mucho redondeo, etcétera, etcétera. Él tocaba, tocaba muy bonito, no lo he oído la otra vez, pero tocaba muy bonito. Él fue a una de esas fiestas y le ofrecieron un cigarro de marihuana y después ya no pudo escapar porque fue un pacto. Ahora, ese compañero, él y yo tenemos la misma edad, ese compañero actualmente vive, pero está esquizofrénico y él vive acá en Tehuacán. Cuando vivía su mamá, su mamá ya murió, ella me hablaba y me decía, doctor, ¿puede usted venir a ver a mi hijo? Sí. Cuando yo llegaba, él estaba acostado con una barba grande, desarreglada, no se bañaba en semanas y él estaba siempre escuchando música clásica, algún día voy a hablar de la música clásica, tú vas a decir, venimos a aprender Torah. sí, pero vamos, si no sabes todas estas cosas, el diablo te atrapa por cualquier lado y necesitamos saber estas cosas, aleluya. Entonces, él estaba todo el tiempo escuchando música clásica, cuando yo llegaba me decía, ¿cómo estás doctor? pero todo oído, entonces, ¿qué tenía él? Tenía una letargia, una letargia mental y física, es decir, pensaba lento ya. ¿Dónde quedó el gran guitarrista de Valga Rehundancia de la guitarra española? ¿Dónde quedó? ¿No que era más eficiente con la droga? Era, tocaba muy bonito sin la droga, ya no tocaba con la droga, ya no tocaba. le costaba trabajo pulsar la guitarra. El que quiere controlar la mente es HaSatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Por eso, en los audios de liberación, yo decido tener una mente sana para que Satanás no me robe la palabra de Yahshua HaMashiach. Está, está grabado, nada más que a veces se escucha el audio y dice, bueno, siempre es lo mismo. No, analiza y vas a ver que ahí está. Yo decido tener una mente sana. Ahora, cuando llega un paciente se hace el diagnóstico y cómo hago el diagnóstico de que un paciente se está drogando por ejemplo con heroína. Bueno, decía yo ayer se remangan y entonces las marcas de las agujas y aunque ya no se vean las marcas de las agujas hay mucho endurecimiento de la piel porque ya está cicatrizado todo eso. Hay también cicatrices por abscesos, por infecciones que tuvieron por las jeringas que estuvieron las dosis que estuvieron inyectándose. Cuando llega un paciente con una rinitis crónica lo decía yo ayer lo primero que hay que diagnosticar no es si tiene una sinusitis o no. Ahora hay que diagnosticar rápido si es adicto a la cocaína. Ahora, cuando a alguien se le interna los que entran a hospitales para curarse son muy listos. Vuelvo al lado de la inteligencia, no a la sabiduría. Son muy listos y ellos esconden parte de la droga entre su ropa íntima en sus artículos personales o inclusive fíjate muy bien cuando un joven se le dice bueno vas a entrar a un hospital pero si yo estoy dispuesto a quitarme la droga yo ya no soporto esto pero Satanás se les reprenda utiliza muchas trampas y le dicen no, lleva droga al hospital te vas a sentir mal y la vas a necesitar entonces se ve de todo droga y no lo voy a decir aquí porque estoy en el altar pero droga escondida en cualquier parte del cuerpo ahora ¿cómo se van a tratar estas personas? bueno en psiquiatría se utilizan muchos métodos incluyendo la hipnosis pero todo eso no sirve todo lo que la realidad es vamos es que llevan a otro problema sacan al enfermo de la droga entre comillas pero va a tener un problema más fuerte entonces te voy a poner un ejemplo gente que ha ido al psiquiatra me llega a mí y me dice yo ya fui al psiquiatra yo era adicto a la cocaína yo ya no yo ya no inhalo cocaína doctor sí pero tiene un problema más fuerte todavía puede ser por ejemplo no que sea adicto a otra droga pero que sea adicto a pecado X o Z eso es un engaño del enemigo lo sacó de un hoyo y lo metió a otro entonces todo lo que sea psiquiatría como tal no va a resolver el problema el mejor remedio es lo espiritual ministrales es la bendita Tanaj ahora médicamente hablando voy a hablar un poquito de esto médicamente hablando hay que ir reduciendo la dosis de cualquier droga poco a poco sea cocaína heroína LSD marihuana anfetaminas metanfetaminas los mismos anabólicos hay que irlos reduciendo poco a poco drogas diversas como son los antidepresivos que mencionaba yo ayer nunca nunca por favor nunca al menos que el eterno haga un milagro en ese momento que lo hemos visto pero si el eterno al eterno bendito es un hombre Yahweh es un hombre no le place hacer un milagro entonces quiere sanarlo por partes por así decirlo por periodos entonces nunca la suspensión debe ser abrupta es decir nunca hay que suspender la droga de una sola vez porque el riesgo de presentar convulsiones es muy fuerte y ya decía yo que las convulsiones son tan fuertes que producen fracturas de los brazos o de las piernas fíjate hasta donde llega el enemigo nosotros no le vamos a dar oportunidad al enemigo que vaya a fracturar a un paciente porque tenga una convulsión donde estire el brazo con una fuerza de 150 kilos o una persona que vaya a estirar una pierna con una fuerza de 300 kilos y le rompa el hueso en 10 partes el fémur por ejemplo no, no vamos al eterno no lo permitan no entonces en medicina vamos disminuyendo la dosis si el eterno no quiso hacer un milagro no le plasió porque él es el rey bendito es su nombre se va reduciendo se va reduciendo la dosis de medicina perdón de droga vamos dando algún medicamento pero si en lo espiritual él quiere algo entonces si hay que ministrarle rápido liberación y tú vas a decir amado para todo liberación para todo liberación para todo liberación si la persona no se liberta si Yahshua Mashiach no la liberta va a caer en otro hoyo y peor entonces nosotros al menos yo no hago eso si una persona quiere conocer de Yahshua Mashiach si se le empieza a retirar la droga le empieza a dar medicamentos se empieza a orar a llorar por él le ministro la palabra se le ministra liberación en primer lugar se rompen maldiciones se ora se unge con aceite la persona empieza a venir a la Kigilá y de esa forma entonces va a obtener el resultado bueno positivo para él ahora en medicina estoy hablando en medicina le pedimos al ex drogadicto si ya dejó la droga que acuda cada determinado tiempo a una visita médica para irle brindando ayuda porque no quiere nada de la Torah recuerda estoy hablando médicamente ahora la cuestión es que por ejemplo en este caso aquí pero también ahí donde tú estás amado no es un hospital las que no son hospitales entonces nosotros consideramos yo considero el tema de la droga exclusivamente espiritual porque recuerda si tú vuelves a repasar los audios del alma y el cuerpo que esa es la base porque está en la Tanaj entonces entendemos todos los demás problemas la esquizofrenia el trastorno bipolar el asma etcétera 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 entonces la cuestión es que no estamos considerando yo no considero que sea un problema físico no el problema es espiritual donde se incuba el pecado no es en el cuerpo es en el alma en el cuerpo se refleja el pecado pero se incuba en el alma y aquí no hay médicos me refiero doctores como tal ni enfermeras no lo que hay lo que vemos acá somos ajim hermanos en Yahshua Mashiach entonces se les da el apoyo ahora malo pongan mucha atención pongan mucha atención malo cuando la persona ya conoce Torah ya conoció el nombre verdadero ya está dentro de una quejilá y se vuelve a drogar quiere decir bueno Yahshua tiene toda la razón quiere decir que se está cumpliendo lo que dice Yahshua Mashiach donde está tu corazón tu tesoro ahí está tu corazón donde está tu tesoro ahí está tu corazón si una persona se vuelve a drogar es porque no le satisfizo Yahshua y le satisfacen más sus amigos del diablo que Yahshua ese es un problema grave y también lo vemos quiere decir que Yahshua no le llenó que su Shabbat y sus fiestas no le llenaron que la quejilá no le llenó que exaltar al Eterno no le llenó que danzar al Eterno en un Shabbat no le llenó y se vuelve a drogar quiere decir que valora más a sus amigos del diablo y la poca felicidad que le da esa droga del diablo que Yahshua Hamashiach entonces es aquí donde hay que tener cuidado de que no peques porque eso si ya es premeditado totalmente ahí ya no hay y si no buscarle a ver si no fuiste pactado pero si fuiste pactado no te preocupes no vas a necesitar pasar a la oficina pastoral no vas no vas amado a hablarme por teléfono hoy va a quedar roto todo eso en el nombre de Yahshua Hamashiach aleluya por eso a lo mejor no has podido escapar de la droga y dije bien escapar porque es una trampa ahora aquí estando en grupos entonces estudiamos Torah exaltamos al Eterno danzamos al Eterno exaltamos juntos y nos vamos ayudando unos u otros con los diferentes problemas que cada quien trajo del mundo ahora voy a decir algo lo voy a recalcar recordar que primero es la liberación demoníaca y una debe de tener la persona una auténtica convicción de pecado porque atentar contra el cuerpo es pecado no tiene otro nombre entonces hay que tener tiene que tener esta persona un auténtico teshuva un auténtico arrepentimiento apartarse de los pecados que tanto lo hemos comentado que está en proverbios 28 verso 13 el que confiesa sus pecados y se aparta ese alcanza rajen misericordia compasión del Eterno se les prohíbe porque ese es el problema que hay entre el mundo los familiares dicen ah el doctor te prohibió ¿verdad? te prohibió que hablaras conmigo si, si se les prohíbe porque lo marca el atanaje ahorita te voy a dar una cita se les prohíbe ver a sus amigos del diablo dije amigos entre comillas se les prohíbe con razones básicas vamos en la tanaj que se vuelva a ver a sus ex compañeros sus compañeros perdón toxicómanos o sea drogadictos porque ellos pon mucha atención porque ellos van a brindar una falsa confianza una falsa camaradería o como se dice amistad con tal de venderles nuevamente la droga entonces si tu desobedeces no al doctor palacios no al roe palacios tu desobedeces la tanaj la biblia lo que dice Yahshua Hamashiach en la biblia si estás en graves problemas porque desobedeces al rey de la gloria no al roe al rey de la gloria y su nombre es Yahshua Hamashiach entonces cualquier persona influenciada por demonios te va a estar esperando allá afuera en el mundo me refiero y te van a decir ¿cómo estás? no pues si allá hacemos esto hacemos ven, ven hombre yo te amo tú sabes que yo te amo te empiezas a abrazar nos han contado eso amado no no es invento mío ven yo si te amo mira yo si te comprendo mira ten un cigarrito fúmalo vas a ver como te vas a relajar y tú de obediente lo vuelves a agarrar quiero que abran su tanaje en primera de Timoteo la droga con el resistol bueno vamos es un pegamento y es bien utilizar el pegamento pero no para drogarse todos esos derivados de del petróleo y demás solventes de diferentes tipos es que este tema lo voy a terminar hoy pero vamos no acabar del todo en otra ocasión retomaré otras cosas porque es muy profundo amados quien tiene en primera de Timoteo 6 verso 3 si lo tienen amados lo tienes amado haga ya en tu casa en tu queila amado roe amado anciano aleluya amado sahim en primera de Timoteo 6 verso 3 dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yashoramashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad o sea no tienen la Torah que toman la piedad como fuente de ganancia todos apártate de los tales otra vez más fuerte apártate de los tales otra vez más fuerte más fuerte otra vez apártate de los tales no dice que los busques dice que te apartes el problema aquí es que como hay mucha gente desobediente a la Torah no al Rue Palacios no a los Ruanim no a los pastores ni a los ancianos sino desobedientes a Yashoramashiach entonces el diablo te vuelve a agarrar y te agarra con más fuerza es una lucha ya saliste de ahí ¿para qué quieres volverte a meter al lodo? no tiene caso eso ahora si tú estoy hablando en varios contextos si tú quieres salir de la droga apenas estás viniendo a los pies de Yashoramashiach y no sabes cómo salir de la droga por eso el Eterno permitió que te ministraré yo con amor bendito es el nombre de Yashoramashiach ayer y hoy para que tú salgas de esa trampa satánica recuerda ellos te van a mostrar amor no les creas eso no es amor es muerte eso no es amor es muerte recuerda que la drogadicción no nada más es a drogas fuertes el cigarro también es una de ellas el alcohol las pastillas para el insomnio etcétera 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 que son fuertes estoy hablando de cosas fuertes no es es pecado pongan mucha atención tomarse un té de tila con azares para poder relajarse un poco eso no es pecado eso es eso es natural y eso no crea adicción a nadie si se escuchó no vayas a tomar que ya no puedes tomar absolutamente nada para relajarte tantito no 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 pero mira lo mejor es hacerte fila y el eterno viene con su Raja Códice y nos relaja aleluya ahora una persona que empieza por ejemplo con una pastilla para poder dormir que aparentemente puede ser inofensiva puede acabar en una adicción y va a tener un grave problema ahí y lo va a llevar a muchas complicaciones porque a veces las pastillas que se utilizan así para dormir que se venden libremente pueden ser más peligrosas de lo que parece entonces también hay que tener cuidado con eso mucho cuidado mucho cuidado con eso ahora aquí llegamos como conclusión de todo esto mira el diablo es el gran engañador lo dice Yahshua Mashiach él es el padre de la mentira entonces él engaña con diversas formas engaña a una persona así es que eso nació en el jardín del Edén con que Elohim ha dicho esto eso dijo la serpiente a Satán a través de la serpiente a Jaba y a Shukamashi la reprenda ahí dice con que Elohim ha dicho esto no, no es así siempre contradiciendo al eterno conoceréis el bien y el mal seréis como Elohim y no moriréis tres mentiras en una entonces el diablo va a engañar también por medio de la droga no, no es pecado no te va a pasar nada drogarte no conozco personas que empezaron con medio cigarro de marihuana después de la marihuana pasaron a la cocaína después de la cocaína a la heroína ahora tienen tres drogas al mismo tiempo y están locos locos es una pena eso ahora el diablo va a poner en la mente que sin la droga no se puede vivir pero sí se puede vivir sí se puede vivir por lo tanto no creas amado a que estás a través de internet y si hay alguien aquí que sea nuevecito no creas las mentiras de Hazatán con la droga se va a muerte sin la droga sí se puede vivir si te arrepientes haces un verdadero teshuva te apartes de los pecados tendrás vida eterna en Yahshua HaMashiach es muy importante que quede aclarado cada punto de estos aunque voy a voy a ampliarlo más y ahora vamos a dedicarnos en estos próximos minutos a orar yo voy a orar porque mucha gente sin temor a equivocarme fue pactada en una fiesta aparentemente bonita que pues algunos que otros tomaron pero otros se drogaron pero no sabían que a todos los pactaron quiero comentarles esto aquí han venido jóvenes jóvenes corriendo así han entrado a la oficina me han dicho así me lo han dicho pastor ayúdenos o doctor ayúdenos y usted que nosotros fuimos a un rancho X nos llevaron así engañados y hicieron esto hicieron el otro etcétera pero nosotros discernimos o pensamos presentimos ellos dicen que había algo malo por eso queremos pedir su ayuda entonces es cuando entra en acción que tú o si no estoy yo y estás tú empieces a orar reprender demonios en el nombre de Yeshua Mashiach en el nombre grande de Yeshua Mashiach primero atar hombres fuertes atar demonios empezarle a ministrar liberación las personas realmente así como te lo voy a comentar realmente son perseguidas por demonios en alguna ocasión ministré a una persona ella fue a un templo espiritista y sobre eso también vamos a hablar otras cosas porque el diablo engaña de mil formas cuando ella salió del centro este centro espiritista ella entonces después se dirigió a mi consultorio porque decía que dos perros negros iban al lado de ella después de que fue a CETEP ¿quiénes eran esos perros negros? más que demonios bueno lo mismo ha sucedido con los jóvenes que llegan corriendo acá o van al consultorio etcétera sienten que alguien les persigue dentro de poco voy a hablar sobre lo que son los delirios de persecución ¿por qué la gente siente que alguien los mira? ¿por qué la gente siente la presencia de alguien? ¿por qué la gente siente que lo van siguiendo? no es un delirio de persecución en la psiquiatría se piensa que es locura no son cheidim son demonios entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es una oración valga la redundancia con amor y por amor por todos los preciosos ajim que están ya acá y que estás allá amado que tú a lo mejor fuiste a una fiesta te pactaron sin saberlo y en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach van a ser rotos esos pactos guarda tu tanac cierra tus apuntes bendito es el Shengadol de Yahshua Hamashiach aleluya pongan mucha atención lo que voy a comentar en los últimos días he estado ministrando varios hermanos que me dicen oiga Roe no me estoy refiriendo a una persona en especial es que esto es muy extenso hablan muchísimos muchas personas y hablan también ya muchos que son hermanos en Yahshua Hamashiach cuando tú quieres salir de la fornicación del adulterio de la droga del alcohol del pecado del mundo vamos empiezan muchas luchas y muchos hermanos me van contando Roe yo estoy soñando esto estoy soñando el otro etc son luchas todo eso pasa si tú perseveras porque es como el síndrome de abstinencia de un alcohólico un alcohólico ya no toma perfecto ya dice no hasta acá se acabó el alcohol pero va a tener muchas luchas y va a tener que saber cómo sortearlas por decir una palabra cómo evitarlas si no hace si no hace caso a los consejos es cuando cae vamos esta persona por ejemplo si dejó de tomar de loco va a ir a una reunión social porque en ese lugar va a haber alcohol y puede caer porque todavía está débil su fe no está bien fuerte entonces así como sucede el síndrome de abstinencia que sienten ciertos temblores sudoración fría náusea vómito mareos etcétera etcétera todo eso que expliqué ayer palpitaciones subidas de presión y demás todo eso pasa y pasa rápido pasa rápido todo eso pasa también pasa pongan mucha atención a lo que estoy ministrando la lucha que tú amado que eres nuevecito y que tú amado que eres nuevecito amada que eres nuevecita en Yahshua Mashiach estás teniendo todos los sueños que tú estás teniendo los está permitiendo el eterno para ver tu fidelidad y el diablo está metiendo las garras con el permiso del eterno en tus sueños para probar tu fidelidad te va a poner muchos sueños y muchos sueños los sueños del diablo son desagradables tú tienes el audio de los sueños en la página de internet mira como el eterno ha sido bueno y nos ha ido permitiendo conocer más cosas que no lo aprovechen es otra cosa aprovechalo y lo digo con humildad aprovecha lo que está en la página entonces la persona que tiene síndrome de abstinencia eso va a pasar la persona que está teniendo luchas con el enemigo porque sabe el enemigo que tú que tú que tú que tú que tú amado que nos estás viendo te escapaste de sus garras que ya no eres de las garras de perdón del diablo sino que estás en las manos benditas de Yahshua Hamashiach que estás en las manos benditas de Yahshua Hamashiach el diablo está enojado lógico y quiere recuperarte no te dejes no te dejes persevera en Yahshua Hamashiach persevera 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 ora ayuna póstrate vas a sudar hay muchas almas que para venir a los pies de Yahshua Hamashiach tienen que pasar muchas horas sin dormir y sienten la lucha satánica pero vencen porque Yahshua está con ellos pero hay personas que se debilitan dicen no yo ya no puedo yo no puedo seguir con esto y vuelven a la droga y vuelven al adulterio el diablo los agarra les pone un sida y los manda al infierno se los lleva al infierno el que los manda es Yahshua Hamashiach entonces persevera amado estás teniendo luchas si yo sé de eso estás teniendo luchas si cuál es mi obligación como Roe estarte criticando no apoyarte en oración en ayuno en estas últimas semanas para el gloria de eterno lo digo han nacido miles de almas para Yahshua Hamashiach y han nacido por gracia de Yahshua Hamashiach no por mí porque dicen la Tanaj que él Yahshua es el que agrega a los que han de ser salvos entonces cuál es mi obligación como Roe más de todos los hermanos que estamos aquí consagrados orar orar yo he estado orando como tú no tienes idea por ti de muchos desconozco su nombre pero el eterno me está escuchando que de madrugada he orado y clamado por ti y el eterno conoce hasta cuántos cabellos tienes en tu cabecita cuáles son tus luchas tus aflicciones cuál es la lucha que tú estás teniendo los sueños diabólicos que te está poniendo el enemigo para que caigas no vas a caer persevera en el hombre grande Yahshua Hamashiach lo vas a lograr ha habido personas que han dejado el alcohol después de 40 años lo han logrado y son goyim son impíos no conocen a Yahshua no tienen la Torah y lo han logrado cuánto más tú hay gente que ha dejado la droga con un curso de psiquiatría los llevan a otro a otro una terapia de psiquiatría los llevan a otro pozo y los hunden más pero salieron de la droga cuánto más tú que tienes a Yahshua ya cuánto más tú que tienes a Yahshua Hamashiach hay gente que ha dejado la fornicación y la lujuria con una terapia psicológica barata yo sé de eso y los meten a otro pozo porque el diablo no los va a dejar así ¿verdad? cuánto más tú que tienes a Yahshua Hamashiach dejarás adulterio dejarás lujuria dejarás todo eso hoy se acaba hoy se acaba Yahshua Hamashiach recomendó a Sustal Mirim oren para que no caigan en tentación no dijo oren para que no tengan tentaciones las tentaciones se van a acabar hasta que estemos con Yahshua pero si tú escuchas el alma y el cuerpo y todos esos temas que di lo que es Nishma 1 a un hermano me decía Roe ¿dónde está Nishma 1? no, no está así como tal no es que yo le agregue son grados de santificación y el que ya está en Malhut ese antes que venga la tentación ya la quemó en el fuego del Ruajacodis si se puede amados si se puede quiero que te metas de lleno amado que estás acá y tú que estás amada que estás a través de internet que te metas de lleno a estudiar en la página de internet inúndate del agua de la Torah bebe el agua de la Torah vas a ver como entre más audios escuches y escuches y escuches y escuches y escuches te llenas más de fuerza no es psicología barata te llena el Ruajacodis te lo voy a demostrar dice Yahweh que él honra a los que le honran si tú honras escuchando su palabra la Torah y haciéndola por ahora él te va a honrar él te va a bendecir él te va a dar salud te quita la droga te quita todo eso pero si tú fuiste pactado también te lo quita déjame hacer una tefilá por ti que fuiste pactado sin saberlo todos cerrando sus ojitos no es un acto religioso sabiendo sabiendo como actúa el enemigo dice Shaul que no ignoraremos las maquinaciones de Hasatán y eso le reprenda sabiendo como actúa el enemigo que con esas fiestas light Abba pactan a la gente con el adversario para que sean dependientes de la droga de la lujuria de la fornicación de todo eso que tanto hace daño porque es pecado abominable ante tus ojos Abba por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo y la gloria es tuya tú sabes que yo te amo y que te doy toda la honra a ti bendito Yahweh Sebaot tomando la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach rompo todos esos pactos satánicos que hicieron con cada uno de tus escogidos de los que tú has llamado Abba para la Hatzalah para la salvación ahora desde allá aunque no te hayan pactado todos van a repetir esta oración no se trata de apenar a nadie todos los que están aquí amados Zajim preciosos amados Zagayot amados Zajim que están en internet todos absolutamente seas roe no seas roe seas anciano no seas anciano tengas el ministerio que tengas amado precioso todos hacer esta oración porque no sabes tú si te pactaron con algo vamos a romper esos pactos repite conmigo Abba Kadosh Yahweh Sebaot en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo renuncio y rompo todos los pactos valga redundancia con que fui pactado rompo rompo todo encanto todo pacto todo hechizo todo vudú todo trabajo de magia negra blanca verde o roja rompo todos los pactos satánicos que hayan hecho conmigo hasta la cuarta generación arriba de mí o cualquier examigo o cualquier examiga cualquier ser humano rompo todos los pactos satánicos de sangre de saliva a escondidas que hicieron contra mí para llegar a la droga rompo todo eso y renuncio a la droga renuncio al alcohol renuncio a la lujuria renuncio a todo lo pagano a todo lo mundano renuncio a todo pecado en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo declaro bendición dice tu palabra pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá y yo declaro fuerte yo declaro con mi boca y en el nombre bendito que es sobre todo nombre Yahshua Hamashiach es un hombre que ha quedado todo ha quedado roto todo pacto satánico de cualquier tipo forma clase o género yo soy tuyo bendito Yahshua Hamashiach y declaro mi libertad hoy hoy y para siempre en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach es hecho por fe Amen de Amen Aleluya Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Alelu 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 le jalele al eterno a him y conoceréis la verdad y la verdad os hará 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 Alelu 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 bendito es el Abacadosh Baruj Baruj Atah Adonai Elo Heino Mele Haola todos exaltemos al eterno porque el vive aleluya dice Shaul y porque el vive vosotros también viviréis y porque el vive vosotros también viviréis y porque el vive todos nosotros también viviremos y ya vivimos amado aleluya barugasen Yahweh sebaot barujatadonay Yahweh el ojeino meletjaolam bendito eres Yahweh Señor nuestro Rey del Universo que nos has apartado con tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido del Shofar levante sus manos oh casa de Judá escucha a nivel espiritual a nivel mundial hazte Shubá Yahshua viene pronto oh casa de Israel escucha a nivel espiritual a nivel mundial hazte Shubá Yahshua viene pronto arrepiéntete arrepiéntete pronto 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 será tarde sálvate sálvate aleluya todas todas